Gracias. Luego está la sensibilidad individual, algunos que nos pasa a nosotros igual también. ¿Cuántas noches venía bien a hacer esto? Es el mismo anestésico que usan los dentistas. Es el mismo anestésico que usan los dentistas. Las blanques ya están inmersos completamente en el anestésico y pasan a través de las blanques. Al final van a decir que están atrasivos. Mira, ese que estaba así medio tal... Ya está, ya está. El chiquitín, mira, el chiquitín que casi está... Así sufren menos y ahora lo que hacemos siempre para trabajar es soltarnos. Otra vez en el mismo sitio donde los cogimos. A veces pues tenemos que coger una muestra, en estos no hace falta, pero una muestra de escamas para ver la edad y todo esto. Eso es lo que os enseño a Nación. Sí, sí. A veces se le coge también una muestra de tejido, pues si queremos hacer ADN para... Veis que es mucho trabajo. 12,4. Las peixeiras son muy más rápidas. 18,6. Para pesar sobre todo. Por ahora sí, que ahora traerá el ruso más. Mirad, está levantando... Veis, está levantando el cilindro. Con esa roldana queda levantado de todo y queda fuera del agua. Entonces así está parada. Vamos a ver. Si hay mucha alpecida, hay muchos troncos o danos, pues la levantamos para que no... Pues la venimos a ver.